Bueno, acerca de la primera pregunta, no queremos nosotros la polémica. Enrique Krause es un buen historiador, tiene una postura política no precisamente afín a la nuestra, pero merece todo nuestro respeto. Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas, no vamos a utilizar mucho menos al Estado para cuestionar a escritores, a críticos. Gracias. Gracias. Gracias.